Pues sí, ya lo sabes, he cometido muchos errores, sin embargo jamás he dicho que soy perfecto. Creo que todos los errores que he cometido en mi vida, absolutamente todos esos errores han sido una gran lección en mi vida, porque gracias a esos errores he logrado sentir un gran dolor en mi vida. Muchos de ellos me han dado una lección, la cual yo no había querido aprender por soberbio, por falta de humildad, pero que gracias a que cometí esos errores me convirtieron en mejor persona, en mejor amigo, en mejor amante, en mejor hijo de Dios. En un mejor hombre, que de no haber cometido esos errores, el día de hoy no me podría acercar a ti para decirte que los reconozco, que estoy consciente que cometí muchos de ellos con la intención de dañar, que estaba yo totalmente equivocado, que no era la vía correcta para entonces hacerte entender un mensaje para mí que en su momento era importante decírtelo. Hoy por hoy entiendo que gracias a esos errores sé que soy mejor persona de lo que antes era. Los errores son lecciones que recibimos a lo largo de nuestra vida, que nos enseñan a hacer mejor. Hay de aquel que comete errores una y otra vez y vuelve a cometer el mismo error sin haber aprendido la lección. Aquellos quienes cometen errores y se vuelven a repetir el mismo error una y otra vez es simplemente porque la soberbia, el ego, la altanería son parte de su corazón. La humildad no la conocen porque aquel que comete errores los reconoce y si genuinamente se arrepiente y agradece la lección es una persona que ha logrado trascender, eleva su autoestima, eleva su nivel de conciencia, se puede confiar más en esa persona y sobre todas las cosas ahora ya sabes que esa persona es difícil que vuelva a lastimarte puesto que ha entendido perfectamente lo que ha hecho mal. El otro día me estaban preguntando que qué pienso yo de las personas que piden una segunda oportunidad. Que aquellos que te hacen daño una vez, que están dispuestos a hacerlo dos veces, tres, cuatro y cinco veces, que una vez que te hacen daño no vale la pena volverles a dar otra oportunidad. ¿Qué piensas tú? Yo creo que todo depende de cada quien habla de su propia experiencia. Es con el lente con el que están viendo la vida. Hablan a través de la propia experiencia que han tenido a lo largo de su existencia. Yo te comento que cuando estuve trabajando en una empresa en donde yo contrataba a las personas, las entrenaba y las ponía a trabajar, usualmente yo contrataba a las personas que otras empresas no querían. a los que ya les habían dado la oportunidad de trabajar y habían hecho tonterías, a los que ya habían salido de la cárcel y tenían antecedentes penales, los que eran conocidos como malos elementos. Cuando a nadie les quería dar trabajo, yo era conocido porque se me acercaban a mí y usualmente los contrataba. Me decían que estaba loco yo, que no debería estar haciendo eso, que las segundas oportunidades no son buenas para la gente que no las reconoce, que las personas que ya te fallaron una vez lo van a hacer muchísimas veces más. Sin embargo, les comento lo siguiente. Entendí esa lección de vida en una ocasión cuando estuve leyendo en un libro. Como un empleado cometió un error en la empresa donde trabajaba, lo cual le costó miles de dólares a su jefe. Al siguiente día lo manda a llamar el patrón y él, totalmente seguro de que lo iban a despedir, en cuanto entró a la oficina, lo único que dijo fue, Jefe, tiene usted razón. Cometí un error muy grande. Estoy arrepentido por lo que hice. Sin embargo, dice que tú el gafete. Yo sé que usted me está llamando para pedirme mi renuncia, para correrme. Ni siquiera ni siquiera tiene que darme mi finiquito ni nada. Lo entiendo. He cometido un error. Así es la vida. A lo que el patrón agarró su gafete, su identificación, se la volvió a entregar y le dijo, ¿Y tú qué crees? ¿Que te fuiste así ya nada más? Me acabas de costar miles de dólares y esa ha sido tu capacitación. Has entendido lo que está mal. Ahora sabes perfectamente bien lo que no se debe de hacer. Así es que, ya lo sabes. Ahora ve y entrena a todos los demás acerca de la idiotez que hiciste para que nunca nadie más vuelva a cometer el error que tú cometiste. Me costaste miles de dólares en tu entrenamiento. De modo que, ponte a trabajar. Esa historia es una historia que yo apliqué en mi experiencia en esta empresa y créeme, que las personas a las que yo contraté, que fueron más de 500 personas, difícilmente volvían a cometer los errores que hicieron en otras empresas. Claro, por supuesto que había la excepción a la regla, quien sí definitivamente le das una oportunidad y no las aprovechan ni la segunda ni la tercera. Pero eran más las personas que aprovechaban la segunda oportunidad que aquellas quienes no lo hacían. Se los dejo de tarea. Si tú eres una persona que no le has querido dar la segunda oportunidad a una persona, en cualquier aspecto de tu vida, porque sabes que esa persona, según tú, va a volver a fallar y que no vale la pena que vuelvas a creer en ella, piensa en lo que te estoy mencionando. Probablemente esa persona, al saber que estás volviendo a confiar en ella, al saber que estás depositando otra vez tu confianza en ti, que le estás poniendo fe otra vez, probablemente esa persona va a sentir tanta necesidad de no querer defraudarte otra vez, que está genuinamente arrepentido y va a querer hacer las cosas bien. Y sorprendido va a estar de que le estás dando otra oportunidad. Por lo tanto, dudo mucho de que esa persona vaya a querer fallarte. ¿Lo captaron? Pues bueno, se los dejo de tarea. Cuídense mucho. Les mando bendiciones. Hasta luego.